Hey que no hay que gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor En este momento vamos a ver otra aplicacion de costo Que en este momento esta gratuita en la google play store El video se esta subiendo en este momento y ahorita esta aplicacion es gratuita La podemos encontrar en nuestra google play store sin necesidad de hacer nada extraño Simplemente nos vamos a nuestro buscador en google play Y presionamos o escribimos puzzles matematicos De ahi nos va a aparecer puzzles matematicos pro 2019 Es una aplicacion de B2A Apps Y la oferta finaliza en 4 dias El dia de hoy es 8 de enero Asi que finalizara en 4 dias El 12 de enero aproximadamente esto del 2019 La aplicacion es una app de costo de 69 pesos mexicanos Pero ahorita esta de nuevo grande Podemos ver aqui la aplicacion Nos dice que tiene publicidad Que la respuesta del 80 esta mal Y aqui nos dice que No trae publicidad Habra que ver si es la version de pago O la version gratuita Como esta de nuevo Rompete cabeza matematicos pro Aumente Tu pensamiento lógico Objetivo El poder encontrar habilidades de su observacion Vamos a descargarnos Ya nos vamos a instalar Y nos esta descargando Y nos esta descargando No trae publicidad Y no trae publicidad Y nos aporta Y nos eleva Temprano Y nos esta descargando Y nos da la persona Y nos da la persona Y nos da la persona ¡Suscríbete al canal! Invincible.